A los camarógrafos, oigan, él le está pidiendo que por favor, si es posible, sacan un momentito afuera para que ustedes vean lo que hay ahí. A los camarógrafos, oigan, a los camarógrafos por favor, para que sean testigos de esta historia que se está escribiendo en la tarda de hoy aquí. Que salgan y vean lo que hay afuera. Vamos a ver de qué manera podemos organizar detrás de aquí en el tabuncillo. Hoy es el día de decirle que sí, a la doctora Ángel Aposo, que aquí queda demostrado que eso no es una precandidatura. Esa es la candidatura oficial, a la senadora de la doctora Ángel Aposo, con el partido de la selección de la gana. Que le ha dicho hoy aquí, que el PNB se ha composto para que sea su senadora y Maribel que lo ha reconciliado. ¡Suscríbete! 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 con la cámara alta, ahí está la mujer pueblo, ahí está la mujer servicio, ahí está, que se sienta en el corazón de ella el cariño del pueblo que recibió para el Senado, para Ángela Pozo. Esta mujer me lleva a mi vida, esta mujer me lleva a mi vida, esta mujer me lleva a mi espacio para ser libre a la población. Aquí hay muchos perreadistas en el día de hoy, aquí hay muchos reformistas, aquí hay gente independiente, aquí está también el partido que fundó Juan Mojón, el partido, ahí está, ahí está. El partido de Juan Mojón, por el partido de Galina Medina, señoras y señores, aquí está la futura senadora, Ángela Pozo. Buenas tardes compañeros, yo me siento tan emocionada, creía en el trabajo de todos mis dirigentes, en el trabajo del pueblo que me saluda con respeto y admiración. Pero nunca pensé que iba a venir tantas personas a decirme que sí, que me apoyan. Y agradecer infinitamente las personas que han venido a acompañarme. Para todos, mi cariño, mi respeto y mi admiración. Los regidores, los regidores que hicieron un trabajo excelente, que han traído muchas personas, que puedo mencionar algunos, pero puedo cometer el error de dejar uno. Y entonces, a todos con mucho cariño. Los diputados, los diputados, que lo voy a mencionar porque son pocos los que están aquí, está la compañera Loli. Está, está mi hermano, compañero de miles de batalla, el que me llevó donde el presidente Danilo Medina. No le voy a decir su nombre porque no lo conocen, lo conocen por Valle Ivo. Y Félix, y Félix Francisco, un compañero luchador, grabador, que está teniendo mi trabajo en la provincia. A todos, de manera muy especial, un abrazo, mi gratitud, mi respeto. La prensa que ha venido a darme el apoyo, que ha venido a cubrir este evento, que nunca me ha dejado sola. Mi gratitud para siempre, compañero de la prensa, que está cubriendo este evento. Fíjense, aquí, de manera anónima, hay una colega, pediatra, de los tiempos cuando estábamos en la universidad y en los hospitales. Estoy hablando del 80, vamos a estar aquí en la edad. Y ella me decía, ¿por qué dependiste a política? Donde los políticos son corruptos, tienen mucha maldad en su corazón, están llenos de odio. Y yo quiero que ustedes le digan, no yo le voy a contestar, que ustedes le digan a esa colega, que está de forma tranquila, sin nada, junto con ustedes, que si el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, es un hombre de maldad en su corazón, que si el presidente ha cambiado y ha maltratado a la población. Y ahora les voy a preguntar, tengo ocho años de mi misión y mi labor legislativa, ¿cuándo lo he maltratado? Cuando le he hablado mentira, siempre le he dado la cara, porque llévense esta tarde, que el que se daña en política vino dañado, no fue la política que lo dañó, tenía maldad en su corazón, venía con ingratitud, pero no la política, porque la política ha servido, y muchos de ustedes me han acompañado, para mejorar la calidad de vida de esta provincia, y de muchas personas. Ustedes ven cuando hemos ido a hacer, algunas viviendas, donde personas estaban durmiendo en el suelo, sin el zinc, con hoja nata, o sea, esa persona, como le da la mano amiga, que le adecen a su calidad de vida, que ella puede tener su cama, eso es, estar en contacto con la gente. Y he hecho una labor legislativa, sin privilegiar ningún municipio. Si ustedes van a Laguna Salada, y que aplaudan a Laguna Salada. Si ustedes preguntan en Laguna Salada, ellos le dicen, sí, la doctora viene por aquí. Y si ustedes van a Esperanza, y que aplaude Esperanza. Ustedes responden, sí, la doctora se deja ver. Y si voy al municipio, cabecera, a Mau, y aplaudan lo de Mau. Ustedes han contestado, sí, la doctora se deja ver. Porque he hecho una función para la provincia, para no privilegiar a ningún distrito, a ningún municipio, sin preguntarle si han votado por mí, sin preguntarle si es del partido de la liberación dominicana. Ustedes saben que nunca lo he hecho, que hemos resuelto algunas cosas, vicisitudes, porque solamente es un equipo que está trabajando para ver necesidades. Y todos ustedes saben, porque a veces la campaña sucia, quizás a algunos compañeros le dicen, ¿y qué ha hecho la doctora Pozo? Todos ustedes saben lo que ha hecho la doctora Pozo, a nivel legislativo y a nivel de representación. Hoy en el país se celebra el 23 de julio como día nacional de la lectura para que los niños y los adultos vayan tomando la conciencia de la cultura que es una iniciativa de la doctora Ángela Pozo. Y preocupada, preocupada por el maltrato a las mujeres, solicité una casa de acogida donde se le pueda prestar servicio. Ustedes saben que también he trabajado en la ley de 16 días de activismo contra la violencia a la mujer que preside en la Cámara de Diputados la Honorable Magda Rodríguez, la Comisión de Género. Hemos hecho muchísimas reclamos, hemos hecho muchísimas resoluciones, hemos hecho reconocimiento. Es decir que a nivel legislativo ustedes entran al diputado de Valverde y ustedes verán todo lo que ha hecho Ángela Pozo. Está el último proyecto donde estoy declarando la provincia de Valverde provincia ecoturística, donde se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque es una provincia rica. Porque Valverde no solo es banano, Valverde no solo es arroz, Valverde es cultura, Valverde es historia. Y saben que tenemos el monumento de la Barranquita, donde por primera vez en 1916 se enfrentó el ejército más poderoso del mundo en esta provincia de Valverde. ¿Por qué? Porque es el Dama Agua, el Dama Agua, que pertenece al distrito principal de Manzal, donde está aquí el director de la Junta, Tato Fernández, y está Norby, que es el director de la Juventud, y Mario, director de la Junta, en el distrito de Coatapanal. Ellos saben que en Tama Agua nació Fernández Domínguez, un héroe nacional, un héroe que perdió su vida luchando para que el profesor Juan Bos volviera al poder. El profesor Juan Bos, el maestro eterno, el maestro sin precedentes, el maestro que se sentó a idear, a formar este grandioso partido de la liberación dominicana. Y los que lo formamos con el profesor Juan Bos aprendimos que hay que ser solidario y que hay que ser honesto. Y como muestra está el presidente de la República. Tiene poder, tiene la presidencia, y es un hombre humilde. Por eso, le pido a Dios todas las noches que si alguna vez Él nota que los humos se me están yendo a la cabeza, que me llame, que me haga reflexionar, que todo lo que está debajo del sol y encima de la tierra es material y se queda, que lo único que podemos exhibir es lo que podemos hacer por lo que menos tienen, por lo que más necesitan. Y no me hablen de clientelismo político, porque no es clientelismo cuando una mujer o un hombre tiene que buscar una inyección porque tiene cáncer y le cuesta 30 mil pesos y tiene que ponérsela todos los meses. ¿De dónde diablos lo va a buscar? Pierde su casa, pierde todo. Y ustedes me van a decir que si me tocan la puerta yo voy a decir yo se la mando hoy para hacer leyes. O ustedes creen de cuando me tocaron para el cercado 50 años sin luz hice la gestión y hoy el cercado tiene luz. Entonces, para eso no soy diputada, no, yo soy una legisladora para representarlo a todos ustedes, para trabajar para todos ustedes. Y ustedes me preguntarán ¿y para qué pozo quiere ser senadora? yo quiero ser senadora para seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora porque si hasta ahora con los pocos recursos hemos ayudado, hemos ido donde la gente que necesita y imagínense desde una senaduría cuántas cosas vamos a hacer por hombres y mujeres jóvenes por esta provincia que me duele, que me duele. Siempre ese cariño, nunca entonces mi gratitud eterna nada más puedo pagarle, nada más puedo pagarle, trabajando día y noche, trabajando incansable para tener una senaduría para ustedes, para el pueblo, una senaduría con las puertas abiertas. Y anoten, anoten el día, anoten la fecha, anoten el lugar, aquí se va a escribir la historia antes de Ángela Pozo ser senadora y después de Ángela Pozo ser senadora y ustedes tienen aquí en el frente y a mi espalda si Dios quiere porque no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, ustedes tienen la próxima senadora de Valverde. Estamos trabajando para eso y la única paga que quiero que no sé si está para aquí sentado es Vidal, el señor de María Auxiliadora que me decía que no podía caminar porque tiene dos pulses en su pierna pero que iba a ser el esfuerzo para venir y Vidal me dijo doctora yo tengo que ir a ese acto porque yo la tengo dentro de mi corazón y eso no tiene precio cuando la gente de esta provincia me abraza me mira a los ojos y me dice doctora yo la quiero yo la amo yo estoy dispuesta a trabajar los dispuestos días y noches para que usted llegue donde usted quiera llegar eso no tiene precio eso es lo único que precio tiene que yo trabaje para que todos ustedes el 16 en el 2016 en mayo o en agosto cuando llame duramente me acompañen y nos detenemos en el Congreso en el Senado de la República y los peledeístas hemos aprendido a unificarnos y por eso yo decía la unión pacificadora Ángela Pozo se enamora porque nosotros somos un partido que nos sentamos un partido que es para mantener el poder porque lo que está haciendo el presidente y todo lo que tiene en préstamo de Banca Solidaria lo sabe hoy cientos de miles de personas tienen su negocio o venden comida o venden medicina natural o venden huevo o venden zapatos y Esperanza ha ganado dos veces el premio como la oficina que no tiene tasa demora es decir que todo el mundo está pagando un presidente que no lo pico en vez de estar recalzando está en un lugar recóndito oyendo las necesidades de este pueblo y hemos traído proyectos aquí por el presidente de la República porque ustedes saben Esperanza para los jóvenes que se están construyendo las canchas un lugar para ejercicios y un lugar para que lleven los niños ustedes saben que en Mao y Esperanza le pedí al presidente dos guarderías porque las mujeres a veces no podían ir a trabajar porque no tenían con quién dejar sus hijos y gracias a Dios el presidente me llamó a Gonzalo Montalgo y me dijo la vamos a realizar y ustedes saben que se está realizando entonces si nosotros estamos trabajando también saben que los pacientes con sida y tuberculosis que el tratamiento no mejoraba porque no tenían nada para comer hay acuerdo con Monchi Rodríguez y le está llegando la proteína y le está llegando la medicina eso es cuestión de Ángela Pozo y no me digan a mí que eso no es que eso no es lo que tiene que hacer un legislador eso es lo que tiene que hacer un legislador dale la cara a la gente que se ha trasnuchado que ha trabajado por él y mientras me quede fuerza y me quede vida y me dé salud ustedes van a ver a la doctora Ángela Pozo que sea como un bastón como una viejita metida en los barrios más pobres de esta provincia buscando soluciones trabajando por ustedes y yo quiero ser senadora para hacer en la provincia lo que nunca se ha hecho a las calles compañeros a buscar los votos después de este acto a hacer como hizo el presidente Daniel Medina a buscar cuando está debajo de la tierra a juntos trillemos el camino del desarrollo de la provincia si la provincia se desarrolla se desarrolla el país y vamos a trabajar juntos por todo lo que nos falta siempre se puede hacer más a veces se llega deprimido a la casa y uno dice ¿para qué? seguir no porque siempre se puede hacer más siempre hay alguien a quien venderle la mano siempre hay alguien a quien solucionarle y ustedes saben que lo que puedo resolver lo resuelvo y lo que no puedo le digo que no y lo que lo pongo un poquito más lejos tal vez me atrase pero ustedes saben que voy buscando soluciones así compañeros que a trabajar para que en el 16 yo sea su próxima senadora que viva el partido de la liberación de la luna que viva lo ha puesto nuestro profesor eterno que viva el discusano Anilo Fedea Sánchez hasta la victoria compañero muchas gracias